Anoche se detectó una persona quien estaba conduciendo, prácticamente estaba empujando su moto por inmediaciones de la avenida Pando, fue detectado por personal de la dirección departamental de tránsito lo que levantó algún tipo de sospecha cuando se abordaron a esa persona, la misma estaba con aliento alcohólico y veíamos que la motociclita no tenía placa de circulación es por ello que fue trasladado a las dependencias de tránsito donde ya el día de ayer se aproximó la persona para poder reclamar por la motocicleta y evidentemente verificando esa situación y más que todo que no estaba manejando la motocicleta y se le ha pedido la documentación correspondiente de la motocicleta para determinar el derecho propietario si no existe ningún tipo de problema hemos podido verificar esa situación y se va a hacer la devolución correspondiente de la motocicleta obviamente vamos a realizar una advertencia y una recomendación a la persona y también agradecido de que el sentado en el conaliento alcohólico que no está conduciendo la moto es una buena señal de la conciencia que tiene tenemos una resolución administrativa que de nuestro comando fue comando general de la policía donde indica que la multa por el consumo de bebidas alcohólicas en este caso son de aproximadamente 600 bolivianos esa multa se la realiza ya sea por pago en el banco o a través de papeletas valoradas que inmediatamente se hace la entrega y esas papeletas valoradas se hace un descargo correspondiente no en este momento no se le va a pagar no va a pagar ningún tipo de multa porque él no estaba conduciendo la motocicleta lo único ha sido trasladado porque era en la madrugada y es pues puede ser causa